La Grand Final, momento de atención, momento donde todos estamos al dente de la atención de qué es lo que puede pasar, porque chicos, this is Marvel. ¡Mamá, baby! ¡Mamá, baby! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Aquí es un factor, hermano! Ya, cabrón, ahora sí que sí. Ya empezó parte pegando a Moise, se pega un Javi verde y da a aquellos. ¡Qué de entrada! Dos barras y ya está fuera Akuma. Un pequeño trámite. Un pequeño error y cualquier cosa puede suceder aquí, hermano. ¡Se va a ponerle! ¡Uy! Aquí intenta pegar. Intenta buscar al Javi verde, pero no puede. Está más que le bloquea. Va a castigar a Materasu. ¡A Materasu sí se pone! ¡Y se pone todo! O sea, esto queda casi prácticamente empatado. Los chicos están ambos con X-Factor aquí. Yo creo que es muy importante, bueno, ya no tiene X-Factor, pero... Teniendo X-Factor para Moise, es muy importante Maturazo por el tema del infinito. ¡Ay, ay, ay! Uno de los infinitos más, eh... Es fácil de ejecutar, pero no es fácil llegar a él. Oye, engañó esa que le hizo. Le tiró al Wolverine para que le pegara mientras pegó su poder super. Se viene daño, ¿eh? ¡Oh, entra! ¡No! Palajado sin yo. ¡Listo! ¡Flechazo! ¡Flechazo! Hace mucho daño a Thastmaster y queda X-Factor en mucho movimiento. Entretenido a esa persona que me gusta. Se usa muy poco. O sea, son súper, súper poco. Y va a ser 1-0 para Moise. 1-0 para Moise. ¡Uf! ¡Oh, no! Aquí nuevamente entra pegando Moise, confirmando delitosamente esa combinación que posiblemente se nos va a llevar al Wolverine de NEM y Sauro, el cual viene sacando la cara por Luzer. Probablemente las dos parras. ¡Uy, Lajo! Listo. Casi, listo. ¡Uy! ¡Flechazo! Sí. Bueno, mayor conocimiento. El daño era considerable. Nuevamente vamos a ver si repite la acción. Si se pega un Djibout. Veamos la combinación como entra. ¡Ah, la manda para afuera! ¡Primero pillazo a la Akuma! ¡Excelente incoming mix-up, X-Factor y Akuma debería morir. ¡Safe! ¡Fuera! ¡Uf! ¡Oh, y entró ya! ¡Mairi Swing! ¡Mairi Swing! ¡Pegó! ¡Uy, la tuvo! ¡Era muy bueno lo que intentó y Sauro! ¡Era muy bueno, pero no le va a alcanzar! No le chipea porque está con X-Factor. ¡Uy, ahí entra! ¡Permiso, confirma! ¡Súper doble! ¡Y listo! ¡Perfect! ¡Letras doradas! ¡No te la creo! Yo no lo noté. ¿Cómo no? ¡No se vio tanto la ventaja en la pelea! En el trámite mismo. ¡Uy, ahora empieza diferente! ¡Empieza diferente! ¡Y Sauro con todo! Vamos a ver si confirma. ¡No tiene que eliminar a Tazmaster! ¡Listo, Tazmaster está afuera! ¡Incoming mix-up! ¡Uy! ¡Uy, ahí entró! ¡Uy, ahí está peligrosa la cosa! ¡No, mira! ¡Comió un golpe de cara de bala! ¡No, aquí entró! ¡Uy! ¡Qué pasó! ¡Se lo quedó! ¡Tropeó! ¡Se lo fue el frame! ¡Trope el combo! ¡Uy, ahí, ahí está conectado a Sauro! ¿Alcanzaba a llegar ahí a pegar? ¡No, ya! ¡Le engancha! ¡Empieza el juego de Sauro! ¡Empieza el juego de Sauro! ¡Todavía no está muerto! ¡Todavía le queda vida! ¡Ahora sí! ¡Pero ojo que ese matelazo con Level 3 X-Factor! ¡Es cosa que encaje un combo y listo! ¡No, aquí ya se fue! ¡Uy, no! ¡Ese es posible! ¡Vamos a ver cómo se defiende lo que viene a continuación! ¡Buen mix-up! ¡No, entró súper bien, Moise! ¡Mira, sé qué te decía! ¡Entró súper bien, Moise! Sí, no sé, es muy complicado cubrirse de eso porque claro, tiene el papel en el suelo y tienes eso mismo ¡Lace nuevamente! ¡Y esta final es para Moise! ¡Un aplauso para Moise! Supremo ganador de Ultimate Marvel vs. Capcom 3 del décimo quinto Drinks and Fights Bueno, ¿qué se puede decir? Mostró un gran nivel durante todo el torneo y era la lógica que se lo llevara aparte que ya viene predominando en la escena por mucho tiempo entonces se veía venir era como el candidato mayor a ganar muy bien por Isauro muy bien por Isauro que mostró un nivel superlativo durante todo el torneo muy bien por él también y bueno nos despedimos, ¿verdad? Sí voy a cerrar ahí que por mi trabajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!